Ya. Esta es la clase del 12 de mayo, estamos con el cuarto medio y estamos revisando la actividad del día de ayer, que era sobre un pequeño cuestionario sobre 1984. Bueno, ni tan pequeño a la luz de lo que nos hemos memorado. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar ese cuestionario preguntando a los alumnos más o menos qué es lo que han ido ellos respondiendo. Ya. Ahí Camila me dejó el mensaje que está listo. Y vamos con la pregunta 1. ¿Quién me puede leer su respuesta a la pregunta número 1? ¿Alguien la tiene por ahí? Después las otras, yo les voy a ir dando las respuestas y ustedes me van diciendo si tenían más o menos lo mismo o no. ¿Estamos? Yo en la 1. ¿Alguien la tiene por ahí? Yo en la 1. Puse que la policía de pensamiento podía intervenir en las líneas privadas de la gente en Londres. O sea, como que se involucraba en la vida privada. Perfecto, ya. Eso es bien, bien. Es como lo central de la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene algún dato que no haya salido la información de la Cami? No, yo en general también hice lo mismo. Ya, ya. Acá en la pauta yo tengo, se infiere que es un organismo del Estado que vigila lo que hacen y dice a los individuos, castiga a quienes disienten de lo establecido por el régimen del gran hermano. La respuesta que aparece acá es un poco más amplia de lo que ustedes estaban poniendo. Lo que ustedes ponían era como un poquitito más específico. Ya, era como que dieron como un ejemplo más concreto. No es una respuesta mala en todo caso, solamente que es un poquito más acotada en cuanto a lo que se estaba preguntando. Ya. Voy a leer lo que yo tengo en la respuesta 2 y ustedes me dicen más o menos qué es lo que ustedes tenían y qué es lo que falta a la respuesta mía o qué le podrían agregar. Ya. Dice aquí, respuesta 2, las personas estaban tan acostumbradas a la vigilancia de la telepantalla que medían y controlaban sus acciones de manera automática, sin pensar en ello. ¿Se parece en algo a lo que tienen ustedes redactado o no? O sea, yo le pongo porque si bien antes era como un hábito, ahora se vuelve una como sobrevivencia porque si tú no lo haces te matan o te castigan. Lo más probable es que te mataran. Perfecto. Y ahí está el concepto de lo instintivo. ¿Ya? Lo instintivo apunta a sin pensar en ello. Perfecto. Súper bien ahí. Después en la 3 yo tengo, porque a pesar de que no era ilegal, si lo sorprendían, podían darle una pena de muerte o por lo menos 25 años de trabajos forzados. Eso tengo yo en la 3. Estoy revisando lo que era la... Yo puse algo parecido. Ya, a ver, cuéntame cómo está el suyo. Yo puse que si escribía el libro o el diario escondida, podría tener... no era algo ilegal, pero sí era algo indebido. Entonces tenía que pagarlo de todas formas. Sí. Perfecto. Y eso explica por qué lo escribía escondida. Sí, y además de que... ¿Cómo se llama esto? De que el INSOC o el gobierno, ellos como que aludían a tener como... Apagar la conciencia de las personas para que no se revelaran contra ellos. Y aquí, esta es la parte que yo quería hablar con usted. Y aquí uno entiende el peligro de lo escrito. ¿Ya? Para estos gobiernos absolutos, lo escrito es tremendamente peligroso porque tiene esta capacidad como de expansión en las conciencias de los otros. Por eso que, por ejemplo, podemos ver últimamente por qué a veces los rayados hay tanta premura en borrarlos, por ejemplo. No solamente porque sea ya un rayado en lo público, sino que tiene el poder de lo escrito, ese poder del llamado a la reflexión. ¿Ya? Reflexión del que se ingenió para escribirlo, pero también de aquel que lo lea y de pronto le pueda generar algo en sí mismo, algún cuestionamiento, alguna cosa así, al orden establecido. Por eso que no podían... ¿Ya? Y perfecto. Lo que dicen ustedes súper bien. No era algo ilegal. ¿Ya? Y es muy raro. ¿Y entonces por qué le podrían dar pena de muerte? ¿Qué les pareció ese detalle? Ya. Pregunta, 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 pregunta... ¿Me perdí en cuál le damos? Ah, en la cuatro. Sí. ¿Qué importancia tiene el ambiente físico en que se desarrolla la historia y qué información aporta al lector? ¿Ya? ¿Cuál es la clave de esta pregunta? Fundamenta y ejemplifica con citas. ¿Ya? Aquí la clave de esta respuesta está en las citas principalmente. ¿Ya? ¿Dónde yo saco eso? Acá yo les voy a leer la respuesta tipo. El ambiente físico representa el escenario frío y hostil en que se vive. ¿Ya? De alguna manera está vinculado con el ambiente psicológico. Por ejemplo, las ráfagas de viento que se mencionan podrían simbolizar el control de la autoridad que se cuela e invade la vida de todas las personas. Más o menos, ¿qué tenían ustedes? Me embarro. Porque se leía ahí que la cama y tenía algo parecido bien. Era la anterior, ¿cierto? Sí, era la anterior. ¿Qué pusieron ustedes ahí? ¿Pudieron establecer una relación entre que el ambiente era frío, cierto, inhóspito, y la sociedad también era como fría e inhóspita? Sí, o sea, algo frío. Ya. Pero eso ya no es frío. En realidad yo lo puse cuando dice que el, como la relación entre el ambiente y el, como la, 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 es como que puse más esa parte. Ya, ya. Por lo fin, y todo lo hace ser así más lúgurito. Exactamente, aquí la clave estaba en que el ambiente propicia, el ambiente físico, perdón, propicia lo que está pasando a nivel, digamos, psicológico y del tiempo, digamos, social que se está ahí como describiendo. Ya, muy bien. Vamos a la pregunta, me perdí de nuevo, cinco. ¿Por qué el narrador afirma hasta una espalda podría ser reveladora? Después dice, justifica con marcas textuales. Primero quiero saber qué entienden ustedes por marcas textuales. Yo no caché bien eso. ¿Como en el texto? Exactamente. Marcas textuales se refiere como a fragmentitos del texto. ¿Ya? Esas son las marcas textuales. A veces una palabra, dos palabras pueden ser la marca textual. Entonces, eso es importante cuando usted le pida, por ejemplo, respalde con marcas textuales. Son fragmentitos del texto, indicadores del texto. Puede ser una cita, pero también puede ser, usted puede decir así como, cuando afirma tal cosa. ¿Ya? ¿Qué respondieron ahí? ¿Qué pusieron ustedes? Yo involucré el tema del monitoreo. Perfecto, ya, tiene que ver con eso, sin duda. Tanto visual como auditivo. Ya, está clave. Esa es la clave de la respuesta correcta. Porque dice el monitoreo o vigilancia, ¿cierto? Sí. Y la nula libertad de expresión. Perfecto. Mire, mire cómo está acá puesto. Se infiere de dicha afirmación que la vigilancia es tan estricta que ni siquiera dando la espalda a la telepantalla se podía estar a salvo de ella. Ah, bueno. Ahí está como perfectamente redactado. Pero, ¿cuál es la idea? Si usted puso que la, la, cuál es la palabra que habían puesto, la, no habías puesto vigilancia, la, ¿qué, qué, 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 recién me dijeron? Monitoreo. El monitoreo. El monitoreo es tal que como uno se ponga, como uno, aunque uno dé la espalda, ¿cierto? No hay cómo escapar de él, ¿ya? Pregunta, pregunto, 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 6. Analiza las tres consignas del partido, ¿ya? Que aparecen en la fachada del Ministerio de la Verdad. ¿Qué función cumplen en el mundo narrado? Aquí hay una cosa súper interesante. Que justamente estas consignas están en el Ministerio de la Verdad, ¿ya? Que es súper, digamos, como que cumple una función contraria a lo que, a lo que se supone que es el Ministerio de la Verdad, exactamente, ¿ya? Entonces, primero, ¿se acuerda cuáles eran estas consignas? ¿Las anotaron ahí? Guerra es paz, ¿cómo se llama el otro? Libertad es... Libertad es... Libertad es clavitud. Libertad es clavitud, ignorancia es fuerza. Perfecto. Es ignorancia, Luis. Sí, ahí están. Guerra es paz, libertad es clavitud, ignorancia es fuerza. Nosotros sabemos que aquí hay un juego de palabras diciendo exactamente lo contrario, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí está la esencia de lo que tiene que ver con esta ideología, ¿ya? En la que vive este personaje que se llamaba Winston, ¿ya? Ya pues, a ver, ¿qué pusieron ustedes ahí? Yo ahí puse que su función era persuadir a la población. Perfecto, perfecto. Es lo que él hizo... Enfendiendo persuadir como convencerlos de algo, ¿cierto? Sí, porque además de que al, ¿cómo se llama esto? Al recargar como esa parte de ignorancia es fuerza, o fuerza es ignorancia, cosas así, es porque la gente no sabía lo que hacía, o sea, le decían algo y ellos lo veían como verdad, como que es real, que no es incorrecto, y así controlarlo por medio del lenguaje. Perfecto, perfecto, perfecto. Dice, les leo acá más o menos lo que está en la respuesta, tipo, sirven para dar a conocer las características de la ideología que domina la sociedad en que vive Winston. En esta sociedad se valora la guerra y la ignorancia, ¿ya? Por eso que son como elementos importantes. Y se menosprecia la libertad. Las consignas muestran la manipulación que hace el partido, pues son valores tergiversados. Lo mismo que habíamos dicho nosotros, que era como lo contrario. Como un antónimo. Como un antónimo, perfecto, totalmente lo contrario. Es como que dijéramos que hoy en día el Ministerio de Salud en el fondo se preocupa de enfermar a la gente. No sé si quedará tan perfecto, pero por ahí va la idea. ¿Ya? Estos libros, bueno, como vimos en el video, tienen tremenda actualidad. Ya lo van a ver después en el texto que tenemos que leer. Un artículo informativo, un artículo periodístico que está planificado para hoy. Se supone que estos libros tienen una actualidad porque nos hacen reflexionar sobre lo que está pasando hoy en día. Este libro se propone como una utopía, ¿cierto? O una distopía, mejor dicho. Y en el fondo nos dicen, bueno, ¿es una sociedad futura o una sociedad actual? Hoy en día hay un gran hermano vigilándonos a través de Facebook, Instagram, WhatsApp. Hay una cámara que siempre nos está mirando y es capaz que nosotros mismos la apagamos mensamente. Entonces, ese tipo de reflexiones deberían generar este tipo de obras. Por eso que son tan brillantes. ¿Ya? Me perdí esta pregunta y vamos, perdón, perdón, perdón. Pasamos a las siete. Pasamos a las siete, ya. Voy a leer las siete porque no me acuerdo exactamente. Ah, ya. Describen dos líneas la sociedad en que vive Winston. Para esto considera las ideas libertad y control. Estas preguntas a mí me parecen súper interesantes porque uno dice, ¿cómo diablo lo hago en dos líneas? Exige una capacidad de síntesis altísima, ¿ya? Y más encima me pide que ponga dos conceptos que por sí son súper amplios. A ver si lo lograron ustedes. A ver, más o menos, ¿qué pusieron? ¿Era necesario estar en dos líneas? No, pues no. Para, en este caso, no. Pero cuando una pregunta me pide dos líneas, en el fondo me está pidiendo, o sea, haga una gran síntesis. ¿Ya? ¿Qué pusieron ustedes? A ver. A ver, ¿quién empieza? Cualquiera, cualquiera. Ya. Yo, a ver, se me cierra esto. Ahí está. Yo puse que era una sociedad donde se gobierna como si fueran marionetas por un gobierno totalitario, cuyo objetivo es controlarte de manera psicológica, pero también física en ocasiones, donde las libertades y los derechos se ven vulnerados. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, my God! Javiera, y sea sincera, ¿esos están dos líneas? Sí, 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 sí. ¡Qué chica! ¡Dónde está el computador! Es que yo la admiro. Muy bien. Yo la admiro, profe. Me encanta. Mi respuesta queda chica al lado de eso, profe, no la voy a decir. No, no me respuesta chica ni grande acá. Vamos nomás, tranquilo. No, no importa, ¿no? Sí. Estoy bien así, profe. Dale. Ya, bueno, bueno. No se preocupe, no se preocupe. Les leo más o menos la respuesta tipo. Dice, en una sociedad en la que no hay libertades individuales, ahí ya está escribiendo, es una sociedad en la que no hay libertades individuales. Esa es la clave. Y es lo que dijo la Javi, que lo puso con el concepto, con la metáfora de las marionetas. Muy bien. Pues se vigilan y controlan las acciones de los individuos y los castigos son extremos, como la pena de muerte. ¿Ya? Ahí también hay una respuesta posible. ¿Ya? No es necesario que tengan exactamente lo mismo. Como, ojo, acá lo que importa son las ideas generales, ¿ya? Después vamos a la 8. Dice, relaciona el espacio del mundo narrado con el estado de ánimo del personaje. ¿Ya? ¿Cómo se vinculan, fundamenta, con marcas textuales? Nuevamente, aquí aparece algo clave, que son las marcas textuales. ¿Cómo es el estado de ánimo de este personaje? ¿Qué pusieron ustedes? La verdad decía marcas textuales. Pero sí, puse cita. ¿Pero qué pusieron? A ver. Hay una cita que puse que dice esto. Pensó con una vaga sensación de disgusto. Esto es Londres. Punto suspensivo. Perfecto. Miraba y le generaba disgusto ver esa gente. Bien, me gusta. ¿Qué más? ¿Cómo estaba este personaje permanentemente? Es como estaba con un sentimiento de letargo todo el rato. Perfecto. ¿Qué letargo? Perfecto. Letargo está como adormecido, como que uno no siente, como que está como... También tiene que ver con el estado de emo bajo, así como decaído. Como que esa es la idea. Letargo es una palabra muy precisa por lo demás para lo que están describiendo acá. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esta se relaciona con la pregunta 4, ¿cierto? Que habla del ambiente físico. Sí. Y acá uno tiene que buscar dónde se nota que esta persona estaba afectada por este ambiente controlado, frío, etcétera. Claramente él está permanentemente aletargado, como dijo la Javier, adormecido. No está conectado con sus sentimientos. Pero además aquí hay un dato que en este fragmento no sale. Él está permanentemente atormentado por un sueño que tiene y no puede descansar bien. Un sueño que tiene con su mamá y su hermana. Un sueño muy... Y, pucha, no está habido hoy día que él tenía el libro leído, pero tiene que ver con que él ni siquiera descansa bien. ¿Ya? Así que, súper bien. Vamos a revisar la 9, que es la última de las más larguitas. Y dice... George Orwell, así no se llamaba, ¿cierto? Dice, escritor y periodista británico involucrado en la lucha contra los poderes políticos totalitarios durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Este interés se refleja en sus obras donde denuncia y critica el control y la restricción de libertades que sufren los indios. Según esta información, esa es información del contexto de producción. ¿Sí? Lo que yo les mandé hoy día de tarea, ¿cierto? También tiene que ver con el contexto de producción. Es un artículo informativo donde habla de las... de los hechos históricos que inspiraron 1984. ¿Ya? ¿Qué elementos de la narración reflejan el contexto histórico del siglo XX? A ver, ¿qué datos le reflejan a usted ese contexto? No, policía. La telepantalla que como que te vigila de manera constante. Los ministerios. En guerra, ¿qué otra cosa más pasa? Por ejemplo, ¿alimento? ¿Había harto alimento? No, había poco. Exactamente. Exactamente. Entonces, el control, la falta de libertad, cosa que ustedes ya habían mencionado. La vigilancia constante, ¿ya? Son datos claves aquí en esta... en esta, digamos, relación con el contexto de producción. Muy, muy bien. Y ahora vienen las preguntas de vocabulario contextual. ¿Ya? La 10. ¿Qué alternativa pusieron ustedes? Yo puse la B. Yo también. Ya. Chocó. Mirando, el chat también, por si acaso, alguien pone las tres alternativas. Así que, filita. a ver qué es lo que es lo que habían puesto. ¿Ya? Profe, yo la 9 no la había entendido bien. ¿Cómo? ¿Perdón? La 9 no dio una buena respuesta porque no la había entendido bien. Ah, ya. Pero, ¿y qué fue lo que puso usted? No, como que lo relacioné con el texto porque no, como que no había entendido la pregunta y se me olvidó preguntarle a usted. Ya, no, no hay problema. Mire, lo importante ahora es que esa pregunta 9 tiene como dos elementos. Uno, nos muestra un pequeño fragmentito del contexto de producción y después nos dice cómo se relaciona este contexto con la obra. ¿Ya? Y la clave estaba en poner lo que ustedes me dijeron, como que era una sociedad, digamos, visitada, que no había libertad, la escasez de alimento, que es como lo que ocurre en un gobierno totalitario y que ocurre también en periodo de guerra. Esa es la clave de esa pregunta. ¿Ya? Ya. Hoy estoy leyendo el chat y nadie ha puesto ninguna alternativa 10. Pongan ahí las letritas, por ejemplo, usted ponga A, B, C, va a saber lo que usted puso. ¿Ya? ¿Sabes qué pusiste en basto? La tía había puesto la B. ¿Sí? Javier también me dijo la B, ¿cierto? Sí, sí, también me puse la B. Ya. ¿Qué pusiste en basto? ¿Y la otra? En basto puse la D. Bien, ya. ¿Y Camila, qué puso usted? Yo puse la E. No sabía. Pero ahí uno puede hacer pillería, uno puede buscar la palabra en el diccionario. Les voy a poner respuestas en el chat. Ahí van para aprovechar el chat. Sí, tengo la otra buena. Me equivoqué en una. Solo en una. Muy bien. Hubo 30, 60, 60 y tanto por ciento de... 66.66666. ¿Ya? Bueno, ahí había que poner más o menos las alternativas que usted tenía y después poner de dónde sacó la idea y obviamente esas ideas van un poquitito antes y un poquitito después del texto. ¿Ya? La palabra basto, hay gente que se equivoca y la pone con B y significa algo totalmente distinto. ¿Ya? Basto o basta con V, que es el caso que teníamos acá, ¿cierto? ¿Dejemos firmarlo? Sí. Sí, ya. Esta significa así como algo extenso, grande y todo eso. Pero si uno lo escribe con B, no con V, significa así como vulgar, ordinario, simple. Es súper... Así que nunca se... Nunca se podía utilizar esto porque usted puede decir, no, hice una vasta tarea. Es decir, si lo escribe con B va a decir, hice una tarea toda ordinaria, simplona, ya. Así que tenga cuidado. Y la palabra inteligible significa que se puede entender. Su letra es inteligible. Por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, lo contrario, ininteligible, es que no se entiende nada. Por lo tanto, ahí nos quedaban incomprensibles. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? Sofía puso sí. No sé si tiene una consulta. Ah, ya. Sí, no. Gracias, Sofía, por enredarme. Y esto es la gracia más encima. ¿Ya? Ya, chiquillos, revisen en estos minutitos que quedan, son las 9.26. Ustedes se van un cuarto para las 10. en este ratito revise la tarea de hoy, el ejercicio de hoy y me va planteando dudas. ¿Ya? No es obligación enviar la idea porque nos atrasamos en la corrección y la próxima clase me lo pueden mandar o cuando quieran en realidad, pero lo importante es que en la próxima clase hacemos la reflexión general. ¿Ya? Lean el texto porque es muy interesante y probablemente al leerlo le den ganas de leer el libro completo. ¿Qué es un librón? Pregúntenle al David nomás, uh, les contamos el final. ¿O no, con el David? No, creo que no. Ay, ay, mi libro. sí, profesor, lo contó. Es bacán. Es un gran libro, es un gran libro. Yo cuando leí ese libro yo me hice fanático como de las distopías y por eso que me gusta el Margaret Atwood, el cuento de la criada. Oh, es un librón, un librón de distopías, así, pero muy, muy bueno. Me han dicho que se relaciona también con estos de, que son como libros juveniles que se llaman así como, oh, se me fue el nombre, ese que es Sin Sajo, ¿cómo se llama el libro general? Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Me han dicho que se relaciona a que Juegos del Hambre también es una buena distopía, pero no me he hecho el ánimo todavía de leerlo. Pero fue bueno. Yo tengo el ánimo. Sí, yo platico. ¿Hacemos la recomendación? Termino de leer mi Harry Potter en inglés, que me han dejado un jaque mate, a medida, les conté que a medida que los libros van avanzando, los niños crecen y el vocabulario igual se pone un poquito más complejo, entonces como que me ha costado leerlo. Pero apenas termino eso, aceptaré su recomendación. Entonces, en concreto, hoy día, vaya al classroom, saque la tarea de hoy, revísela, lea el texto, avíseme si está funcionando el link que pongo ahí, porque la otra vez puse unos malos que no me funcionaban, y no tan malos como los que pusieron en quinto básico los links que iban a páginas para mayores, los míos no funcionaban nomás, no iban a otras páginas. ¿Subieron esa noticia? Sí, no. En los planes o en las tareas que le subió el ministerio como a quinto básico, uno de los links iba para una página para mayores. Y se contaba en monstruo. En serio. Yo creo que se fue como alguien que se quiso vengar del jefe, algo así. Sí, tengo alguna teoría por eso. ¿Quién se ha robado? Pobre niño. Me dice que sí que funciona el link o que sí salía la noticia. Ya. Estamos todos, se están revisando el documento y yo ahora voy a terminar la grabación para que esto le quede a la gente que hoy no se quiso levantar temprano y venir a esta brillante clase de lenguaje. hoy día es un día humanista, profe. lo que hace es un día un día